Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara abren el debate por el conflicto socioambiental más importante de los últimos años en Jalisco. La presa El Zapotillo. La mayor diversidad de opiniones y especialistas se darán cita este viernes 6 de septiembre en una amplia cobertura especial. Diez años después de la primera transmisión de Radio Universidad sobre el tema. El Zapotillo. El debate por una presa. Viernes 6 de septiembre a partir de la 1 de la tarde en una transmisión conjunta de Canal 44 y la Red Radio Universidad de Guadalajara.